Bienvenidos a su programa Una Sonrisa Sana. Soy la doctora Rosy García, especialista en rehabilitación oral y estética y el día de hoy hablaremos sobre los beneficios de los selladores de fosetas y fisuras. Como ya sabemos y les he comentado en muchas ocasiones, para que nosotros podamos tener una buena salud oral es necesario prevenir. Y dentro de ontología hay un tratamiento que es específicamente en esta área de prevención, se encuentra lo que es selladores de fosetas y fisuras. Este es un sellador que se aplica sobre la superficie de los dientes y hace una barrera física para darle protección a los dientes que puedan llegarse a dañar por ciertas enfermedades como la caries y también hacen un costo-beneficio para el paciente a largo plazo. Vamos a ver algunos beneficios de ellos. El primero es la prevención de lo que es la caries. Los selladores de fosetas y fisuras, al momento de colocarse, se sitúan en lo que es la cara oclusal de los dientes. ¿Cuál es esta cara? La cara más que nada es donde nosotros vemos que trituramos, mascamos los alimentos, esa es una cara oclusal y esta carita tiene diferentes anatomías, unas que se les conocen como fosas y fisuras que van a lo largo del diente y a lo ancho del diente y traen cierta profundidad. Al momento en que los alimentos se van triturando y van comiendo, estos alimentos si no se eliminan con la higiene o quedan ahí por largo tiempo, lo que hacen es que se van alojando en esas fosetas y fisuras y promueven a lo que es la aparición de caries. Al momento de colocarse este sellador, que es una, podríamos decirlo, que es una parte, un aparatito líquido que se coloca en la superficie del diente, fluye hasta lo que es las fosetas y fisuras y queda ahí permanentemente. Entonces, este es un beneficio de poder llegar a prevenir estas enfermedades infecciosas como es la caries. Hay otro beneficio que es la durabilidad. Tiene un beneficio de que puede tardar entre cinco años o más para el paciente, dependiendo si el paciente tiene cuidado en mantenerlos en boca y durante ese tiempo el paciente puede tener la posibilidad de no tener que invertir en otros tratamientos que impliquen mayor gastos para restaurar un diente y también al paciente le ayuda mucho a que durante este tiempo que tenga este sellador de fosetas y fisuras pueda permanecer ahí sin haber la presencia de caries. Y estamos hablando que las caras superficiales, la superficie oclusal de los dientes es la primera superficie o el mayor porcentaje de superficies que hay en que aparece primeramente la caries. No quiere decir que no hayan otras zonas del diente que no se puedan llegar a carier. Por eso es importante que al momento de que no solamente se utilice el sellador de fosetas y fisuras, sino también se realice lo que es la higiene, lo que es la regulación de lo que es nuestra dieta y nuestros alimentos al momento de comer. Otro beneficio que tienen los selladores de fosetas y fisuras es que son un tratamiento que no es invasivo, que no es doloroso, porque estos tratamientos al momento de colocarse tiene que colocarse en un diente que está completamente sano. Un diente que tiene la finalidad, como paciente tenemos la finalidad de que no se llegue a dañar por caries, de que no vaya a haber fracturas o fisuras en un tiempo futuro. Por ese motivo también al momento de colocar los selladores no se tiene por qué hacer ninguna perforación en el diente, ningún desgaste. Tiene que estar un diente sano, un diente con toda su anatomía, buscando que ese diente vaya a permanecer así por un largo tiempo y no tenga que invertir el paciente en otros tratamientos más costosos. Entonces, esta duración del paciente más que nada le ayuda a que no haya presencias de caries, no haya presencia de sensibilidad y también que no es un tratamiento costoso. Es un tratamiento también que es muy fácil de realizar en la consulta dental. El paciente no dura tanto aquí sentado en el sillón dental, sino que al momento de nosotros poder colocar el sellador de focetas y fisuras, lo hacemos tamás. Teniendo una superficie seca, colocamos el sellador y utilizamos ciertas luces específicas para que vayan endureciendo en un promedio de tiempo aproximadamente del paciente 30 minutos en la consulta, dependiendo también el número de selladores que vayan a colocarse. Otro beneficio que trae el sellador de focetas y fisuras es que es un tratamiento que se puede colocar en cualquier edad y hay algo que muchos mencionan que solamente los selladores de focetas y fisuras son para pacientes infantiles, para niños. Es muy común ver que a ellos se les coloquen más que a otras edades y también se les trata mucho a ellos por el hecho de que a los niños tienen muchos que cuidar, que no tengan un tratamiento mayor, un tratamiento más invasivo, más doloroso, que implique que el niño esté más tiempo en el sillón dental. Por eso se coloca mucho en infantes, pero no quiere decir que nada más a ellos se les pueda colocar. Se puede colocar en adolescentes, se puede colocar en jóvenes, se pueden colocar en adultos. De hecho, hay personas y hay adultos que tienen mayor riesgo de índice de caries, de presentar caries. Entonces, estos son los pacientes más candidatos para colocar lo que son los selladores. Y hay otros pacientes también que en cuanto a su regulación de pH salival no se encuentran en un nivel que te promueva proteger los dientes de la presencia de caries. También entra lo que es el tratamiento de selladores de focetas y fisuras. Todos los pacientes, infantes, adolescentes, jóvenes y adultos, todos tenemos la misma anatomía. Tenemos focetas y fisuras, por ese motivo los selladores son actos para cualquier edad y nos ayudan a proteger estos dientes al momento de colocarle esa barrera física por un largo tiempo. Esperamos que esta información haya sido utilidad para todos ustedes. Recuerden que si necesitan más información acerca del tema, pueden darle clic al botón de la publicación y con gusto nos pondremos en contacto con ustedes. Pueden agendar también su cita al teléfono 914-130-8953 o bien visitarnos en el consultorio en la calle 27 de febrero en Jalpa de Méndez, Tabasco. Recuerden que nuestra prioridad es una sonrisa sana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!